Creo que, bueno, sí, es una temporada de inclusión, pero no solamente eso, sino que está muy enfocada en llevar ese mensaje, un mensaje de que nos tenemos que querer más, que tenemos que aceptarnos como somos, tenemos que, no importa que a veces nos sentimos un poquito incómodas con algo nuestro, tenemos que vencer eso y seguir hacia adelante, es love yourself, amarte un poquito más, tener una autoestima saludable, no, yo estoy fascinada con eso porque esto sería como, esto es como la temporada de nuestra belleza que está relacionada con el libro que yo escribí, con mi forma de pensar, de sentir, me encanta. Yo creo que ha ido cambiando, nos falta mucho más, creo que ha ido cambiando, pero esto se hace poquito a poco y lo que estamos haciendo con esta temporada de nuestra belleza, por ejemplo, es justamente eso, es poner nuestro granito de arena, porque es como cuando ves los anuncios de televisión, cuando te ponen una canción en la radio que es la primera vez tú la escuchas y no te gusta nada, pero te la ponen tanto y tanto y tanto que tú terminas cantándola sola, en este momento estás en el carro, no tienes ni la radio prendida y cantas la canción que tú decías al principio que no te gustaba. Entonces esto es un mensaje de repetición, tiene que ser un mensaje positivo para que nosotras nos vayamos acostumbrando a eso, así mismo como le enseñamos a nuestros hijos. Entonces creo que es un excelente momento para que en esta industria nosotros nos hagamos un poquito más responsables y si queremos cambiar el mundo, empecemos por nosotros, que tenemos un grado de poder para poder hacerlo. Me ha gustado mucho ver chicas, mujeres, que han venido a la audición que no se habían atrevido a participar en nuestra belleza antes porque sentían que no podían. Y entonces ahora se han presentado junto con otras candidatas que algunas a lo mejor las intimidan un poco y hasta cuando ellas se presentaron lo dijeron, que fue difícil pararse en esa fila, ver la diversidad, ver como que algunas más rellenitas, otras más flaquitas, unas bien altas, otras bajitas, más jovencitas, mayores. Y a mí eso me encanta, me gusta verlas así, me gusta vernos cuando vencemos retos, obstáculos, que por lo menos pensamos que son obstáculos. No, a mí me encanta, me encanta esta temporada. Me gusta mucho estar ahí con Alejandra, que ella sea la presentadora creo que es un mensaje fuerte, importante. Que yo esté ahí con ella también lo es, porque es un mensaje de apoyo. Las mujeres tenemos que aprender a apoyarnos, a querernos más. Y sobre todo las que tenemos más experiencia tenemos que ser capaces de agarrar y ayudar a las que vienen en camino y ayudarlas a abrir puertas, nuevas puertas para ellas. Así que estoy fascinada con eso y aparte yo veo a Alejandra y a mí, veo como una relación de madre e hija. Yo la quiero como si fuera mi hija. Y creo que eso también es otro mensaje que hace falta. Hace falta más esa unión entre madre e hija y creo que también ese mensaje la gente lo va a recibir a través de nuestra belleza. Yo estoy fascinada. Un besito a todos mis amigos de People and the News y ahí les vamos a seguir compartiendo todas las cositas que vayan ocurriendo que a lo mejor pues ustedes como siempre son nuestros consentidos. Les vamos a dar así como que sin que se entere nadie. De vez en cuando les damos unas cositas adelante.